Empresarios del ocio nocturno de Zaragoza han protestado esta mañana frente al edificio Pignatelli. Critican al gobierno de Aragón porque consideran que no ha dialogado y no ofrecen propuestas ante el cese de la actividad en el sector. Aseguran que llevarán a la DGA a los tribunales si la situación se prolonga. Carteles de se vende o se traspasa. Así están las fachadas de muchos locales de ocio en Zaragoza. Algunos empresarios del sector temen que sus negocios acaben así ante la falta de alternativas al cese de su actividad. Aseguran que si no hay respuesta a sus requerimientos recurrirán a la vía judicial. Son más de 4.000 familias que ahora mismo tenemos que despedir a gente porque estamos cerrados. ¿Qué esa gente tiene que pedir? Entrar en el paro al SEPE. En octubre le dan las fechas. Hasta noviembre no cobrarán. ¿Qué le dan de comer a sus hijos? Llevan cerrados más de 20 días y se concentrarán todos los jueves hasta que haya una solución. Ayudas para los alquileres, financiación a fondo perdido y créditos a interés cero. Son algunas de las propuestas para rescatar el sector. No ha habido ninguna solución para los alquileres. Seguimos pagando alquiler y el que más o el que menos negocia con su casero. Ahora mismo no hay moratorias. Los gastos siguen iguales. Nosotros mantenemos las distancias, teníamos nuestras mesas, se ha invertido en mobiliarios, se ha invertido en muchas cosas, que está parado y que estamos cerrados. Los hosteleros confían en llegar a acuerdos con el gobierno aragonés y ponen como ejemplo el caso de Andalucía, donde se han tomado medidas para que el ocio nocturno pueda mantener su actividad.